Vamos a bailar Vamos a bailar Algo que está perrón Y a toda la gente rica la emoción Se mueve muy rico con esta canción Tocamos terribles de emoción Bailando se pasa pasito perrón Bueno, bueno, ahora sí vamos a bailar Pasito perrón De patada y no a la hijos Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron Si también ellos se sejan A la popito, güey El chavo, el chavo, el chavo Que no se le male ¿Qué es el chavo? ¿Qué es el chavo? ¿Qué es el chavo? ¿Qué es el chavo?